Bueno, creo que son dos elementos fundamentales para hacer conocer. Una, la renuncia del consejero Gualberto Pincha por situaciones de su candidatura parroquial y titulariza al consejero Vinicio Llanes, que representan a Cantón La Tacunga, que es del gobierno parroquial de Tanicuchí. El otro, he presentado mi calendario de licencia y vacaciones, que son dos o dos fechas, tampoco voy a dejar la administración en ese sentido, pero tampoco voy a quedarme en el manejo de la prefectura, porque los candidatos rivales míos están, que lloran, que no salen, que quiero acompañar a ellos también, entonces por eso me voy el 5 de febrero hasta el 11, regreso, hago todo el tema administrativo que tengo que asumir y luego tomo mis días de trabajo y vacaciones desde la primera semana de marzo hasta el 6, 7 de abril. Voy a sacar 47 días, más allá de lo que concierne o dice la norma legal, vamos a hacer uso de mi tiempo libre, de mis vacaciones para dedicar netamente a la campaña. ¿Teníamos entendido que también la viceperfecta iba a pedir licencia? Sí, efectivamente, entonces vamos a hacer la… yo salgo, ella asume y luego yo regreso y ella sale, pero toda la parte fuerte, 95% tiene que asumir ella, ella en estos 46, 47 días, incluidos las festividades de la provincia, tiene que asumir ella como perfecta subrogante, en la cual hemos encargado para que pueda hacer buenas las actividades.